Este taller, pues vine a traer este, junto con los oficiales aquí que lo dieron para nosotros, pues este, un motivo de esperanza o de seguridad para poder seguir, este, adelante, ¿no? Este muy positivo porque esto avala la seguridad de nosotros como periodistas. En cuestión de la experiencia, creo que en estos 16 años que llevo en el periodismo es la primera vez que se arma algo así en cuestión de un acercamiento entre autoridades de Fuerza de Seguridad Pública con los medios de comunicación. Son talleres que nos ayudan, nos hacen recapacitar un poco toda la información que se genere hacia nosotros. Pues es bueno, todo es bueno, todos los aprendizajes son buenos para nosotros como prensa. Es muy bueno, pues, que ellos nos apoyen en nuestro trabajo y nosotros, igual, de la misma manera, apoyar a la policía y, pues, que sea una retroalimentación para que cada quien cumpla con su trabajo. Y ojalá, pues, que siga así y en buena hora por el director de seguridad pública. Otro trabajo bien hecho.